Hola que tal a todos, regresamos en esta noche de terror Vamos a matar unos cuantos zombies antes de que les explique que carajos hago jugando terror ya F*** you, f*** you Emmmmmm... Trepid Shackle Oh shiit, shiit, ouch Que me deshaga ese pinche ongo que siempre me cagan los fritos onguitos Muerte fucker, 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 tu tambien Oh dios mio, la ultima vez Vencí a Skeletron Prime y me adentré en la mazmorra que custodiaba Skeletron Pero bueno, ehm Hoy entro a Terraria para comunicarles que voy a hacer mi siguiente armadura Oh que la cancha no le da ese palito, me pudra en los ojos Vendele a J Oh dios mio Ok Voy a vender eso, voy a vender muchas cosas Hoy, 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 oh Ah, les decía, eh, lo vencí, oh rayos Y pues bueno Armar la siguiente armadura que tengo, eh, creo que ya disponible Es la armadura Shadow O Sombra, como lo quieran llamar Nada mas que termine la La luna sangrienta Ya casi acaba No se cuanto falta, pero ya casi acaba Angry Spectre Butch Oh dios mio Oh, tiene sombrero, tiene sombrero Ya puedo tener estilo Uh, pero no Prefiero tener mi armadura que me veo bien rifado Y pues bueno Para, este, dejar esta armadura en donde pertenece Ups, este por aquí Ya tengo 11 de defensa Pero no tengo Luz, luz integrada O mala O mala Ok, ya casi De lejos Un puto Joquetino el mio Ay, hay un zombi en mi casa WTF, man WTF WTF I gotta do it now, vete Bueno, mínimo Ya no van a salir de aquí No, ya no van a salir de aquí Los Jotos Dale Jotos No anden entrando en mi propiedad Nadie hace eso Ok Pues bien, entonces Como les decía Voy a hacer mi armadura Y lo voy a hacer utilizando Las Demonite Orbs Digo Demonite Bars Y voy a hacer mis armas Utilizando Ups, este no es Utilizando La Shadow Scale Así que allá voy Ah, armadura 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 Aquí está Uff Shadow, así que allá Paz Luego sigue el peto Paz Ya tengo peto también Y luego siguen las pinches patas Paz Ya las tengo Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Entonces ya estoy aquí No como nuevo Ahora voy a hacer mis armas Voy a necesitar pico Voy a necesitar La espada Y mi Esta chingadera Ah, me dieron Demónica Uh, demónica Pensé que era algo malo No sé si cambiar Por el meteorito Digo, si Por ese Small Ah Bueno, de tamaño No importa Y pues el último The Breaker Ok, entonces voy a dejar mis cosas Aquí están Aquí están El Shadow Scale También Ehm Y a dejar Mi Arma What the fuck, men ¿Qué es eso ahí? Mi armadura viejita Me tardé menos en conseguir esta que el meteorito Pero bueno, ahí está Ya tengo Cinco armaduras Entonces Voy a continuar con lo siguiente Que es Eh Prepararme Muere Estúpido señor conejo Y tu gemelo también Que es Bueno, primero voy a vender Estas cosas Las que ya no me sirven Como Este Par El bow Ya tampoco me sirve Entonces Me quedo Así El Breaker 60 Hammer Power Bueno, este Este creo que lo voy a vender No me sirve de mucho Si tengo el meteor a Hamax Pero bueno Ah, cierto, iba a vender Me dieron los zombies Eso El Acorn Estas madres Y Ah, mira, aquí tengo Ah, también la voy a vender ¿O no? No, así que se quede Al menos ya lo hice Me quedo con este Porque tiene más este Poder de Martillo Y, pero bueno Entonces Ruler Ok, entonces Como les decía Me voy a preparar para Ir Al próximo Con el próximo jefe No terminé el ¿Cómo se llama? La mazmorra Porque, bueno, está muy larga Y, pues, no sé Si vaya a tardarme mucho Pero Voy contra el siguiente jefe Que seguramente Algunos ya saben quién es Pero primero voy a terminar De hacer Mi Ups Ah, ya me acuerdo Porque lo había hecho Por la luna sangrienta Pero Como les decía Voy primero a hacer Unas cosas Aquí tengo la puerta Aquí está Aquí Vamos a poner Una mesa Ok Vamos a poner Una mesa Vamos a poner la otra mesa aquí arriba Ok Ok The arms dealer Ok, ya tengo Otro compañero Nope Entonces Voy a hacer otra puerta Y más Antorchas Es porque ya no tengo Dos puntos Vamos a ver Ahí está Ahí está The arms dealer Y Lo que voy a hacer Va a ser comprar Mi Fucking arma favorita Espero que no me venda Uno gacho Mini shark Quick mini shark Bien Entonces no perdí nada Voy a dejar entonces Mi arma Mi Mordus handgun Y voy a guardar mi dinero Que ya casi me quedo sin dinero No manches Estuve ahorrando todo este tiempo Y apenas me alcanzo Ups ¿Qué pasa con el mosquete? Ah, ya Se está lleno ese Cofre Pues bien, ya tengo el mini shark Así que voy a Hacer La casa para La Tipeja esta Que no me acuerdo como se llama La mecánica Pero los de abajo ¿Por qué no funcionaron? No entiendo No tiene fachada de casa ¿O qué? Bueno, fuck you Sí, ya llegó la mecánica Ah no, el Me falta la mecánica Ah A ese ya la salvé, ¿no? La salvé en la mazmorra Así que tengo que hacer otro cuarto Ya que este fucker No me está sirviendo de nada Voy a tener que mover todos mis artilugios Pero eso será después Mientras voy a hacer otra habitación Acá arriba Ya no tengo madera Ya no tengo madera Este es el de la maldición Que estaba en Y 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 Ya tengo más compañeros Ya no estoy tan forever alone ¡Niiiín! ¿En donde carajos estas motherfucker? ¿Qué estás? Ahora sí Voy a comprar Este Familiar pants Ya tengo Más ropa Que colocar en mis maniquís señor conejo deje de multiplicarse por favor estoy usando el minishark no debía hacer eso espera con el arms dealer o el vendedor de armas puedo comprar municiones y están baratas y allá va ok, ya tengo más balas así que voy a vender todas estas flechas menos estas, las flaming ok, entonces creo que ya puedo continuar con mi vida ok ok, ups me equivoqué debo plantar más árboles o cortar más no lo sé pero debo conseguir muchísima más madera tener mis reservas para cuando se me acabe hacer tantos objetos acaba con ups con el señor conejo y con mi paciencia ok, estos árboles están grosos así que puedo seguir cortando estos arbolitos y acabo de romper una lápida no hay idea de por qué pero bueno sigo consiguiendo madera porque me va a hacer falta en algún momento vamos a poner la lápida junto a la otra y vamos a escribirle morí como imbécil como imbécil si se preguntan cómo sale el vendedor de armas tienes que conseguir un arma en una aventura en una cueva y regresar con vida ups no sirve si te moriste ah, los puedes los quitar mientras los pueden bien eso me agrada vas a seguir plantando arbolitos para un mundo más verde a ver cuál de todos crece primero no sé cuál de todos vaya a crecer primero pero espero que sean muchos y todos ahí está y pues bueno este sale cuando vences a Skeletron Prime falta la mecánica que no tengo su habitación todavía pero voy a hacerlo ok, aquí hay una puerta que ya tiene que salir esa tipeja es que vamos a hacerle su habitación hasta acá arriba donde va a estar protegida a menos que huelen los malditos zombies ok un poco de luz un poco de luz aunque no tiene pared todavía what the fuck no, es la maldita la maldita la maldita la maldita la maldita vamos a ponerla ahí ok ahora si ya puedo abrir y cerrar vamos a poner esto aquí y listo entonces necesito ahora pared necesito mucha pared y además necesito otra mesa y otra silla ya tengo fuck bueno de todos modos creo que falta un NPC o puedo usar oops ah no manches ya tenía bueno ni modos vamos a tapizar aquí todo ya para ver por terminado este video porque hoy tengo que ir a trabajar y en el próximo episodio ajá la mecánica no ahí está ya llegó la mecánica ahora con la mecánica podemos ahí está la fucker ahora con la mecánica podemos comprar estos objetos que son para hacer trampas y todo esa desmadre wrench wirecutter si me alcanza entonces ya tengo suficiente y wire el wire se utiliza para activar las trampas es el cable que les activa y les da corriente o lo que sea entonces vamos a guardar estos objetos porque son valiosos as fuck valiosos as fuck y después voy a meter todo eso que traigo aquí conmigo una gárgola que he causado con la gárgola vamos a guardar estos dos aquí huevo rotten chunk que carajos es aquí motherfucker vamos a guardar nada voy a voy a guardar este va a necesitar otro maniquí así que voy a mover uno de estos fuckers de este lado chingado no se lo puedo poner ¿por qué no? what? ah familiar familiar este si es un summer creo que lo tengo que pintar pero no me acuerdo como se pinta tú tú tienes que decirme cómo pintar dónde tengo la espera espera creo que es con el cactus no recuerdo no este no es no me acuerdo cómo se pinta cómo se pinta no me acuerdo vamos a colocar la pinche margola que estaba aquí ok bien entonces esas no las puedo colocar todavía pero me vería seguramente como un luffy de one piece así que voy a guardarnos mientras aquí voy a poner otro pinche cofre por acá porque ya no tengo espacio para mis madres acá aquí voy a tener que mover todos mis cofres para acá o qué sé yo pero aquí ya tengo más necesito otro maniquí rápidamente voy a hacerme otro maniquí if you know what I mean ups se saca de este lado va a hacer unos 4 5 si porque ya quedas mal al menos ya tengo casi todos los NPC ya solamente falta Santa Claus faltan otros vamos vamos a colocar otro de estos acá más luz luz infinita ok listo mentira bromeaba no sé qué otros este pueda tener pero bueno voy a buscar cómo hacer la tinta para cambiarle de color a la familiar y mientras iré por mentira ya me acordé iré por mi siguiente armadura pero eso será en el próximo episodio porque se me va a hacer tarde para ir al trabajo así que los veo hasta la próxima compartan con sus compañeros y ya saben clarifiquen comenten y suscríbanse hasta la próxima